Elegí este dibujo porque las personas no toman conciencia que están maltratando a nuestro planeta Tierra, como por ejemplo talan los árboles, queman los rosos, que también está afectando a muchos animales y aves quienes habitan ahí. También están contaminando nuestros ríos y quebradas, poniendo en peligro a los peces que también ahí habitan. Invito a las personas que tomen conciencia para que ya no contaminen a nuestro planeta Tierra y también porque nosotros los seres humanos también habitamos ahí. Gracias.